Para adultos puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, bendito sea el Señor que estamos con ustedes esta noche Para llevarles Impacto, el defensor de los motociclistas Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba, saludos moteros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les voy a mostrar la historia de Juan Charrasquiao ¿Se acuerda de Juan Charrasquiao? Una canción ranchera y que fue una película que protagonizó Antonio Aguilar Que se llama Juan se llamaba y lo apodaba Juan Charrasquiao Era muy malo y de buenas en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba Bueno, más o menos así era Juan Charrasquiao, el que hay en pie de cuesta Ese no se lleva a las mujeres, sino que se las da de matón Y que en vez de, cuando los periodistas lo llamaron para preguntarle ¿Por qué ese proceder? ¿Por qué esa actitud? En lo que muestra en el video borracho y con una, mostrando la cesárea Entonces Juan Charrasquiao, perdón, el concejal de pie de cuesta Dice que ella sabe quién es y que va a investigar, que va a averiguar Porque que eso no es que hacía O sea, se la da de matón que ir a buscar a los que hicieron eso Son muchos, porque eso es viral y qué oso que hizo tan grande Y ya David Barguil, presidente del Partido Conservador, dijo que A ese señor no le iban a dar aval definitivamente También le voy a mostrar cómo en la vía pie de cuesta En la entrada de Ruy Toque se presentó un accidente de tránsito Por parte de una tractomula Que primero había causado un accidente en el alillo vial Le pegó a un carro por detrás De manera irresponsable Acabó el carrito contra otra Contra otro camión, un camión mezclador Contra el que se fue el carro No pagó el carro, dejó las cosas así El daño así, se fue y entrando El retoque de condominio echó reversa O sea, el tipo en que estaba pensando El conductor de la tractomula, lo cierto Es que echando reversa acabó un carro En plena autopista echando reversa Y además acabó una motocicleta Porque le pasó por encima la dejó como pérdida total Dos accidentes en menos de seis horas Causó este desgraciado Por eso vamos a mostrarle aquí el impacto Eso también le vamos a mostrar En qué quedaron al fin Porque en una acción politiquera Vieron que las fotomultas se suspendían Que la multa automática por certificado técnico-mecánico Se suspendían Pero no que se derogaban No como va a ser en Cali Que en Cali la cámara De fotomultas Capta las placas Y esa placa ¡Prum! Debe tantos comparendos No tiene certificado No tiene Revisión técnico-mecánica No tiene seguro Porque van andando en la calle La cámara los detecta No, aquí querían utilizar la base del RUN Y la base de datos del RUN Ya dijo el Ministerio Que no era legal para que El señor director de tránsito de aquí Hiciera comparendos automáticos Se cayó O sea, le está saliendo el tiro por la culata Pero estamos en campaña política Entonces El uno le dice al otro Suspenda Porque va a quedar como el bueno Y que ayuda y tal Y así no son las cosas En Cúcuta Iván Barón ¿Quién es Iván Barón? Pues un desechado Un desgraciado Que a mano armada Solito Robaba Atracaba Y bajaba a plomo A los dueños de las motos Para robársela Lo habían capturado tres veces Lo capturaron la cuarta Y los jueces Del control de garantía Lo dejan libre Todas las veces Porque la belleza Es que no representa Un peligro para la sociedad ¿No? Increíble Pero así estamos Con la justicia En este país Jodidos El caos vehicular Que se presentó En Todos los sitios De Bucaramanga Que se está presentando En todos los sectores De Bucaramanga Por las obras Por la reposición Del redes Por la construcción De siete obras Al tiempo Que le voy a poder hacer A esta belleza De alcalde saliendo Y en fin En la calle 24 Un camión de postobón De placas ¿Cómo es que se llama El camión de postobón? SGP240 Que se metió En contravía Subiendo por la calle 24 Que es bajando Y luego tomó La carrera 25 Y aquí le vamos A mostrar el video Para que a ese conductor La empresa postobón No lo vuelva a contratar Sino que contrate Una persona responsable Que no haga quedar Mal la empresa Y Que Le saquen una multica Porque ya el video Lo tiene El tránsito Bucaramanga Y la policía Y la policía De tránsito Para que haga La respectiva Fotomulta En fin Vamos a empezar Una vez ¿Cuál es la historia De Juan Charrasqueado Carmelena Mejía Y qué dice Cuando lo llamaron Los periodistas Para el dinero Porque la actitud En vez de Ser un señor Demostrar Reivindicar Si está bien Sí Cometí un error Ofrezco disculpas No Yo voy a ver Quién es el que Mandó la denuncia El video Porque es que A mí tienen que Respetarme la vida Privada Por privada Si lo hizo un público Este es el video En el que el concejal Al parecer borracho Está junto a otros hombres Que portan armas de fuego Mientras de parte Bailan Se dirigen a la cámara Haciendo mofa Del armamento Y del licor Luego que las imágenes Se multiplicaran A través de internet Dio declaraciones A algunos medios radiales Escuchen lo que dijo Le puedo decir Que es normal Cualquier concejal Cualquier diputado Cualquier senador Y hasta el mismo presidente Le puede tomar una cerveza Yo si no Pues le pido disculpas A la comunidad Y a los amigos Están O Colombia Y a los que vean El video Es porque Tenía ahí Algunos amigos Que son Empleados Del club Pero ellos Tienen sus armas Con papeles Su escopeta Con papeles Sus dos revolvers Con papeles Y ellos Pues estaban ahí Pero los hermanos míos Habían sacado las balas A los revolvers Y estaban ahí Celebrando con nosotros Pero yo en ningún momento Hablé con ellos Ni les dije nada Si no Eso fueron cosas De los hermanos míos Ahí por molestar En la viesca Porque es la vida Privada de nosotros Y estábamos ahí Haciendo una viesca Y celebrando Yo creo que Tomarse una cerveza No sea un delito Además aseguró Que interpondrá Acciones judiciales En contra de la persona Que difundió Dicha grabación Ah bueno Debía ir a la fiscalía A una procuraduría Y denunciarme Pero poner la cara Decir soy culano de tal Pero sacar una cosa Ahí por un Por un face Por un Que lo abren Y no No sabe quién es Y si sea o no sea Debía de llamarme Decirme yo soy culano de tal Como yo lo puedo decir Así cambie el nombre Y sea otra persona Pero yo lo voy a investigar Yo a ver quién es El que me está escribiendo Y las cosas Para que me responda Porque es mi vida Privada Al respecto El presidente del partido Conservador David Barguil Rezasó los hechos Se ordenó tomar medidas Disciplinarias En contra del corporado Quien es apoyado Por el candidato A la gobernación De Santander Holger Díaz Hacer una suspensión Provisional Y en virtud de esa suspensión Mientras adelanta Todo el procedimiento Para que tenga él Por supuesto Con el debido proceso La posibilidad De presentar descargos Nosotros Con esa suspensión Podemos negarle La bal Que es lo que vamos a hacer No le vamos a entregar La bala Al concejal La rota Al parecer La rota Ya había sido Vinculado Con otros escándalos En el 2010 Habría golpeado A un agente De la policía Cuando intervino En un procedimiento Donde él Presuntamente Estaba golpeando A una mujer El tipo Ya tiene antecedentes Qué mal Por comportamiento Menos mal Que ya el director Del partido Liberal Dijo No Qué pena No le vamos a entregar Ningún aval Porque ese no es el comportamiento De un servidor público Es el concejal Una figura pública Debe cuidarse No meterse En ningún tipo De escándalo Ni nada Pero aquí Eso era muy normal Y el tipo Mostrando la cesárea ¿Qué tal no? Muéstrame la primera parte Del video Demuestra la cesárea Y con armas Hay que mirar Si esas armas Legalmente Están amparadas Los que las tienen Si no hay que judicializarlos Véalas Más atrás Con el cursor Más atrás Ah ya aprendió Por fin No, hágale Vea la tremenda cesárea Que tiene el concejal Bueno ¿Qué fue lo que pasó En este accidente De tránsito? Mire Una tractomula ¿Qué conductor Tan irresponsable? Y en el sentido Girón, Florida Blanca Y allá Un carro No sé qué pasó Porque tal vez Había congestión Entonces frenó Y el de la tractomula No frenó Sino ¡Tah! Se lo metió por detrás Y lo acabó Contra otro carro Contra un camión mezclador Causó tremendo accidente ¿Cómo fue ese accidente? ¿Qué dice la información? Mire este video ¿Va salir una mula En pie puesta? Venía rodado El primer siniestro También se pudo También se pudo Investigar que Se le hizo fácil La reversa En plena autopista Pues ¿Qué pasó? Arrinconó un carro Lo acabó Y fuera de eso Le pasó por encima A otra motocicleta Una motocicleta FZ Que estaba parqueada Al lado de la vía No sobre la vía No sobre la vía Sino al lado de la vía La acabó Veas Se la comió Completica Y el tipo No paga Y el carro Se ve a donde lo tiró ¿Qué tal? ¿Qué irresponsable Ese tipo? O iba soplado De marihuana ¿O qué? Pero a ver Voy a colocar La primera imagen Del video Porque al comienzo Del video Se ve Este video Me lo envió un ciudadano Y estén pendientes Todos los ciudadanos Para que me envíen Solo para que envíen videos El conductor De la tractomula Es este Esperen Ya lo vamos a mostrar Ya lo vamos a mostrar Este de amarillo Ese de amarillo Démelo Poco a poco A ver si lo puede ver Pero el tipo El tipo No, lamentablemente no Pero si lo podía hacer Desde el PC Si lo podía Con el mismo cursor también Bueno, no se ve La cara del tipo Del conductor De la tractomula Pero la traba Que llevaba A quien sabe Que sería De todas maneras Le acabó La motico al otro Y el carro al otro señor Dos carros acabó Y una moto En dos accidentes distintos Y el tipo No va a responder Porque eso se va Como no veridos No hay movilización De vehículo De ahí No pasa nada Que tristeza Que haya gente Tan irresponsable Y haga este tipo De maniobras Que causan Pues Rabia Porque acabarle la motico A una persona Que estaba trabajando Y que la dejó parqueada Ahí Es tremendo Comparendos Comparendos automáticos O multa automática A quien Diz que no llevara El certificado técnico mecánico Y que aparecían En la base de datos Del RUN Rafael Horacio Núñez No puede buscar No puede Le dice al ministerio Del transporte Utilizar la base De datos del RUN Para imponer comparendos O multas automáticas Debe hacerse Si quieren hacerlo así Cuando estén instaladas Las cámaras de fotomultas Como hacen en Cali Las cámaras de fotomultas Va pasando Un vehículo y prum Placas XBA 075 Entonces Tan Le vota Que no tiene Certificado técnico mecánico Y que está transitando Ahí sí Porque dice En tal lugar A tal hora A tal día Pasó Y se nota Que no tiene Según el registro del RUN No tiene El certificado técnico mecánico No tiene El seguro obligatorio Y ahí sí es Multa automática Pero no como pretendía Y el alcalde Tal vez porque estamos En política No sé cómo será Pero él quiso Congraciarse con la gente Lo que pasa es que La gente ya no cree Le dijo Director de tránsito Suspenda las fotomultas La medida de multas Viales automáticas A quienes no tengan La revisión técnico mecánica De sus vehículos Que había sido anunciada Hace algunos días Se llevaría a cabo A partir de mañana Primero de julio Fue aplazada Por petición Del alcalde de Bucaramanga La dirección de tránsito La falta de socialización Sería el motivo Un mes más de socialización En el proceso De los comparendos automáticos Lo seguimos haciendo Entonces durante este mes Informando a través De pasacalles De informaciones de prensa Y medios de comunicación Como ustedes Pero lo importante Es el mensaje No podemos seguir Aplazando procesos De ilegalidad En la ciudad Cabe recordar Que con los comparendos Automáticos No será necesario Que un alférez Le solicite tal documento Pues vía RUN El comparendo Se generaría automáticamente Y le llegaría A su casa Por correo Este aspecto Es lo que ha generado Que algunos analistas De la movilidad Alcen su voz De protesta Una cosa es El comparendo automático Y otra cosa Es la sanción automática Si lo que pretende El director de tránsito Son comparendos automáticos Tiene que regirse Por lo establecido En el código de tránsito No se puede saltar la norma Y es muy claro El procedimiento En el artículo 22 De la ley 383 El vehículo Debe detenerse Como prueba De la contravención Debe irse conduciendo De otra manera Los comparendos automáticos Son ilegales Y no respetan El principio De la igualdad En Colombia Sin embargo La autoridad Es reiterativa En que la medida Iniciaría A partir del 1 de agosto El legal es Tal vez patrocinar El que no haga La revisión técnico-mecánica Que es la cultura Que no debe Se debe dar En la ciudad de Bucaramanga Esto no tiene nada Que ver con política Tiene que ver Con procesos De seguridad Y de prevención vial Que lo venimos Ejecutando Y ejerciendo En la dirección De tránsito Durante esos años y medio De legal No tiene Absolutamente nada Están parados En el código nacional De tránsito Y no es Multas automáticas Lo que pasa es que Si va en camino Una multa Después del comparendo Debidamente notificado Que le llegue a su casa Por correo Certificado Pues seguirán Los procedimientos De ley Los dueños Los dueños del 76,6% De las motocicletas Matriculadas En Bucaramanga Y los del 26,1% De los carros Aquí inscritos No tienen la revisión Técnico-mecánica Y es que a la fecha De hoy 23.000 de las 30.000 motocicletas Y 47.000 carros Particulares De los 180.000 De la capital Santanderiana No tienen vigente Tal documento Por eso Las medidas Serán tomadas De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña Encañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos en policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso de los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Saludos moteros Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Quiero saludar A mi amigo Nelson Zipagauta Director de Radio Sucesos De Santander Noticias RCN Radio En el Vial 800 AM Lo escuchan ustedes Todos los días Un periodista serio Que tiene un equipo De trabajo conformado Por Ingrid Jaimes En fin Por otros periodistas Y locutores Que hacen un trabajo Responsable de noticias Noticia equilibrada No sesgada Porque hay una cadena Aquí en Bucaramanga Que sí Como que tira para el lado De los que le están dando La pauta De la alcaldía Y no sé qué más Me gusta el trabajo Que hace Nelson Zipagauta Lo respeto Mi hermano Lo valoro Y le agradecemos Porque es equilibrada La información Y cuando hay que decir Las cosas Las dice también RCN Radio Escuchen ustedes Todos los días A las 5 de la mañana Hasta las 8 Porque ahí entran Radio Sucesos También de Bogotá Y entran A mediodía Y a las 6 de la tarde También tienen informativo Saludos para él Para sus hijas Para su señora esposa Sandra Liliana Márquez Que nos está sintonizando Martínez, perdón Para Carol Dayana Y Valeria Alejandra Las hijas de mi amigo Nelson Zipagauta Que están sintonizándonos En este momento Este sujeto Que les voy a mostrar ahora Es un ladrón de motos Que puede llegar a Bucaramanga A hacer daño ¿Por qué? Porque lo han capturado Tres veces Los jueces de control De garantías Dicen que el tipo No representa ningún peligro Para la sociedad Y que no representa daño Pobre gente A la que le roba la motico Se imagina Que usted acaba De comprar la motico Se la roba Un desgraciado De estos Y usted tenga Que seguir pagándola Cuando a 2 o 3 años Y la moto Y la moto la acaba de comprar Vea el tipo Robó tres veces Ya tres A mano armada En Cúcuta Se llamaba Iván Barón Y dice que el tipo Tiene familiares En Bucaramanga Y que puede llegar aquí Ojalá hagan lo mismo Que en Ocaña A los ratas Le den la paliza Y les quemen la moto Así como hicieron en Ocaña Que al final Les voy a mostrar la noticia Él es Iván Guzmán Barón Conocido en el bajo mundo Del crimen de Cúcuta Como presuntamente El duro El teso El varón Del robo de motocicletas La policía Ya perdió la cuenta Del número de motos Que este oscuro personaje Ha robado Sus escasos 20 años de edad La policía Nuevamente Captura A un reconocido Delincuente Dedicado al hurto De motocicletas En dos ocasiones Anteriores Había sido Capturado Por el mismo delito Y gracias A esas informaciones Valiosas Que efectivamente Dan los ciudadanos Se logra la captura De este Temible delincuente La policía No le perdía la pista Pues se conocía Que a Guzmán Barón Poseía un modo Superandi De delinquir Muy particular A diferencia De sus colegas Delincuentes El supuesto atracador Número uno Del robo de motos En Cúcuta Actuaba solo Específicamente Las características De este delincuente Es aprovechar El descuido De algunas personas Que se encuentran En los semáforos Que se dedican A llamar por teléfono Y en ese descuido Llega y los aborda Y les hurta Su motocicleta Al lado Es atracado Atracado La policía La policía señaló Que en la última semana Han sido recuperadas Siete motocicletas Que habían sido robadas En Cúcuta Que bien Y aquí en Bucaramanga Están robando Muchas motos Yo no sé por qué La policía Está dormida La unidad de automotores De la Sijín Lamentablemente Hay a veces Algunos de ellos No todos Que se quedan dormidos Y la investigación De los delitos No, aquí se roban Las motos Todos los días Están robando Un promedio De cinco motos La moto que más Están robando Es la BWIS ¿Por qué? Porque las personas Las descuiden Están robando también La BWIS nueva ¿No? La BWIS 2 Están robando La B125 Están robando Las Pulsar Son otra de las motos Más apetecidas Por los delincuentes Y No se están haciendo Requisas Por parte de la policía De la Sijín En algunos talleres De mecánica Que están encargando Partes de motos robadas Mire Usted no se ponga A conseguir repuestos De segunda Hace poco Me tocó pegarle La vaciada A un tipo Que es dueño De una moto Que fue a donde Mi amigo Luchito Motoluz Donde dijo Ay Lucho ¿Cuánto vale repuesto ese? No, pues yo no sé Vaya y lo compra Y esos son baratos Eso vale como 60 mil pesos Uy no Yo en el mercado Las Pulsas Lo consigo por 20 Primero que todo Usted por qué Tiene que comprar robado Cuando usted compra robado Usted está patrocinando El robo Y más adelante Usted es víctima del robo Que hierro mata Hierro muere Esos son dichos Que tienen los abuelitos Y eso es así De lo que usted Del mismo cuero Sane las correas Dice lo otro también Los abuelitos Tienen muchos dichos Muy buenos Y entonces Mejor no dar papaya Mejor Saludos en el barrio Bellaluz Para José Lías Sarmiento Que nos está sintonizando Saludos también En Provenza Para Ana Milena Coronado Que también nos sintoniza Jerry Motos Saludos Jerry Motos Un placer saludarlo Y muchas gracias Por todo el apoyo Que le brinda A todos los moteros Me gusta eso Que está haciendo Jerry Motos Que ojalá lo hicieran Los demás dueños De almacenes de motos O de repuestos de motos De la Concordia Porque Jerry Motos Metió Conjue un local Y metió a todos Los mecánicos allá A los que pudo Y todo Hay por lo menos De motos de motos de la Concordia Mire señor Señor Coronel Bueno se me olvidó el nombre De su comandante De la policía Coronel Claudio Cardona Y Coronel Rojas De la policía Metropolitana De Bucaramanga Hay que hacer un operativo Envolvente Porque hay que sacar O sea Yo estoy de acuerdo Que saquen a todos Los mecánicos De la Concordia Robadas Se saben Que muchos de ellos Tienen antecedentes Por atracos Tienen antecedentes Por fleteo Tienen antecedentes Por otros delitos Entonces Hay que estar pilas Con eso Bueno Seguimos Que caos vehicular En Bucaramanga No es Tremendo caos Siete horas al tiempo Por eso Reparan las calles Reparan las redes De alcantarillado Dejan los huecos Cierran las vías Por eso Reparchean Reparchean lo bueno Y póngale Que va Como en la carrera 25 Entre calles 33 Y 32 Al lado de la esquina Que habían los huecos Los taparon Pero más allá Donde está el colegio Este Carl Rogers Que es que se llama Más abajo El parque de los niños Los huecos Están en una tronera Terrible ¿Qué pasa con los De la alcaldía? Se comen el cuento De que contratista Que tomó la foto De que esta calle Está pavimentada Porque el contratista Tomó la foto De la primera De la esquina De la calle Pero más allá No verificaron Los de la alcaldía Señor secretario De infraestructura Clemente León Oraya Párele bolas a eso Porque están Entregando calles Pavimentadas Supuestamente Pero porque están Mostrando la fotografía Pero no están Verificando ¿Qué caos vehicular? ¿Qué explica? El oficial Ballesteros de tránsito Bucaramanga ¿Cómo se está manejando esto? Porque Bucaramanga Es una locura Es una locura En las horas pico Las obras que se adelantan En la ciudad Han seguido Su curso normal Pese a que en su mayoría La movilidad Se ha visto afectada Terminamos algunas obras De reparcheo En el Mutis En la parte oriental Como es el mesón También tenemos que hacer Un reparcheo de redes También ya se está terminando Y la quebrada seca El día de hoy Empezamos los trabajos De alcantarillado Por el costado sur De la quebrada seca Entre 14 y 15 En cuanto a las obras Del tercer carril Que se adelantan En la autopista Florida Blanca El caos vehicular En las horas pico Es notorio Motivo por el que Las autoridades de tránsito Planean estrategias Que mejoren el flujo vehicular Nosotros tenemos previsto El flujo que viene Por la diagonal 15 Sacarlo directamente A la calle 67 Para que tome la vía Girón Y pueda tener acceso Al barrio Nueva Granada Al barrio Antonio Santos Al barrio San Luis A la transversal metropolitana Para minimizar un poco Lo que es el flujo vehicular En el sector De la Puerta del Sol Debido a que estos trabajos Se están realizando Con un solo carril Hasta el momento Pues están haciendo adecuaciones Así que los conductores Deben estar atentos A los anuncios Hechos por la dirección De tránsito Para evitar inconvenientes A la hora de movilizarse Por estos sectores Donde se desarrollan las zonas Bueno Dios quiera que se acabe Ese caos Porque pobre gente Sobre todo Los conductores de carros Que caos Que calvario El que tienen que vivir Yo decía A Jerry Motos Jerry Motos Los felicito Por lo que usted hace También a Milton Motos Que parte del local Lo destinó Para que hicieran mecánica Para que trabajaran mecánica La gente Excelente Y bueno Así es que se debe hacer Falta que mi amigo El indio ¿Quién es más? Bueno Monkey Bueno, Monkey está adentro La esposa de Monkey Todos se ubiquen en un local Y que hagan operativo Para que sepa Que lo mantengan limpio Y la gente puede ir tranquilamente A arreglar su moto Pero No darle la moto A supuestos mecánicos Que son marihuaneros Y son ratas Así no Saludos para Aldemar Miranda Para Nicanor Oviedo Jorge Soto El gordo Emilio Neuk También para Monkey Para Schneider Para Carlos Para Chagui Para Barranquilla Todos los mecánicos Entre Carreras Ahí en ese sitio Demasiado costoso No permitan que los abusen Y señor secretario Y señor secretario de gobierno De Bucaramanga Envíe un inspector De la oficina de protección Al consumidor Porque esto Yo lo voy a llevar A la oficina de protección Al consumidor Porque me parece un abuso Lo traje Y los pagué Simplemente para poder Tener este documento Y con este documento Poder presentar la demanda Ante la oficina de protección Al consumidor Porque realmente Es un abuso Hay otros sitios Se llama el sitio Multiservicio Por venir Fábrica de Bolsos No vayan a ir A calle 45 subiendo Que cosa Como abusan De los precios Como incumplen Y como la señora Es muy grosera Con la gente Fui testigo Del caso De una señora Que reclamaba Con toda razón Si a usted le dice Que la prenda O la cosa Que mandan a arreglar La maleta Que está para tal día Y usted Deja de hacer sus cosas Porque ir a reclamar La maleta Y resulta Que no la entregan Y que le maman gallo Que no Que no se quema Si se le entregan Se le entregan De mala gana Y si la gente Hace reclamos Entonces Le responden grosero Tampoco Así no es Así no es Y estoy enverracado Por eso Voy a mandarle La oficina de protección Al consumidor Y si es el caso Hacer que se llene Ese negocio Doctor César Parragal Vice Secretario de Gobierno De Bucaramanga Porque no pueden abusar Con la gente De esa manera Saludos para todos ellos Tengo puesta Esta hermosa camisa Si ven De motos Que dice aquí Cambiemos de cámara La camisa dice José Velásquez Impacto José Velásquez Impacto el defensor Trae personalizada Así las puede hacer usted William William Gallardo En el Facebook Lo podemos encontrar Ahora más adelante Pero William No se los pides Haceme los parches Grandes Para la parte Atrás de la camiseta Y los parches Pequeños O de este tamaño Para llevarlos Para llevarlos a los moteros En las otras ciudades Siquiera unos 100 parches De estos Y unos parches De 30 por 40 Atrás del mismo grande En parche No, perdón En sublimación Todo lo que usted Sabe hacer Para cortarles En enviarlas Bueno URL Company Estampado digital Camisetas URL Bucaramanga Usted puede llamar Alina Al 322 213 4920 O A William Ricardo Al 321 437 7012 Bucaramanga Colombia Lo encuentran En el Facebook URL Ya saben Necesito Por lo menos 100 de estos Y unos 20 De estos mismos Pero para atrás De la camiseta De 30 por 40 ¿Qué me decían? Ah bueno Sí señora Vamos inmediatamente Con esa noticia Mire el peligro En la calle 24 ¿Por qué? Porque un camión De postobón El conductor Le dio por meterse Subiendo en contravía Y a alta velocidad Y mire el cruce Que hizo ahí Entonces Vuelvanme a colocar Desde el comienzo Neis Porque ese tipo No puede volver a hacer eso La empresa No puede contratar Un tipo de esos Y a unos empleados De esos Que no saben Cuidar el puestico Que pueden Cometer un accidente Ahí los carros Bajan así Y las fotos así Tremendo Dios mío Gracias a Dios No venía ninguna persona Pero qué imprudencia La que comienza ese tipo O sea Póngamelo Desde el comienzo Y Impulcado Y despacio así Con el cursor Para hacerlo en cámara lenta Porque imposible Que una persona Haga este tipo De maniobras Tan peligrosas Como esta Que ustedes van a ver Vea ahí Párele ahí Párele ahí Esa calle Bueno Por donde él va cruzando Ya es carrera 25 Es una vía normal Dele más atrás Si puede colocarlo más atrás No atrás Pero póngalo más atrás Dele el cursor más atrás Dele el cursor Con el cursor Haga No pero hágale Echar reversa Con el cursor Si está comenzando Si está comenzando Pero ahí hágale Echar reversa Párele ahí Cuando comienza Es lo que quiero decirle Bueno Ahí mire Ahí El carro Está subiendo En contravía Y está doblando Hacia la izquierda Hacia San Francisco Hacia el sentido norte Subiendo por la calle 24 En contravía Y venía a alta velocidad En la curva Lógicamente Tienen que bajar la velocidad Vamos a ver Para que usted vea La placa del carro Y que no se dé cuenta Que es mentira Despacio Con el cursor mejor Párele ahí Un poquitico atrás Con el cursor Para que la gente Alcance a apreciar La placa del carro Un poquitico Denle otro optriz Porque donde se vea Más legible la placa Un cursorcito más Un solo botoncito No más Dele a ver La placa del carro Es el carro De postobón de placas SGP240 De Santa Fe de Bogotá Ese es el conductor Del camión Que iba en contravía Y que representa Un peligro Y que los señores De postobón De la empresa postobón Deben ponerle Tatequieto Y a un conductor De estos No dejarlo trabajar Sacarlo Porque no merece Estar en una empresa Porque no respeta Las normas de tránsito Fuera de eso Hay conductores Que si necesitan trabajar Y que son Respostosos de las normas Pero ellos además Que se parquean Donde quieren Mire usted Ahí decía Que bajando Y el tipo De los carros Va bajando Y el tipo Se metió Desde abajo Desde abajo De esa esquina Subiendo A toda velocidad Por este Y aquí fue Donde dobló Por la carrera 25 Mire usted Por donde dobló Allá dobló El vehículo Por esa vía Por Dios Que hay responsabilidad Por eso Las autoridades Deán estar pendiente Porque eso ocurrió En la calle 24 Entre carreras 24 Y 25 Que iba subiendo Se metió en contravía Y cogió Hacia allá Eso fue lo que ocurrió Con ese sujeto Que es un peligro De verdad Para la sociedad Ya venimos Después de la pausa ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Practicar Primera empresa Habilitada en Colombia Por el Ministerio de Transporte Como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3 Fue habilitada Para formar instructores En las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 Y C3 Los alumnos son capacitados En mecánica básica Aquí en Practicar Le ofrecemos Todo en un solo lugar Capacitación Examen Y documentación Practica 632 7878 Nos encontramos hoy En el local 116 Del centro comercial Gratamira En Megamarca Tenemos de todo Tenemos portátiles Tenemos celulares Tablets Memorias Insumos para las impresoras Accesorios para el computador Absolutamente todo Con los mejores precios Y los mejores descuentos Para todos los televidentes Hay memorias Hay parlantes Hay mouse Diademas Megamarca Está ubicada En la carrera 33 48 109 Local 116 Con los números De teléfono 643 08 70 647 01 17 Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas La policía dice Que no Que cuando cojan Un ladrón Que no le peguen Que no haga justicia Por su mano Que para eso Están ellos Que para eso Está la justicia Mira Los policías Cuando cojan Un ladrón Los ladrones Le reaccionan A matar al policía A causarle heridas Cogen un ladrón Y se les viene La comunidad encima La familia encima Concordió en el Café Madrid Donde le quemaron La moto a un policía El pasado lunes En la mañana Cuando A un ladrón Digo Cuando la policía Fueron A requisar A unos ñeritos Que estaban causando Incomodidad en el barrio Y que se traban Se drogan Para luego atracar Entonces fueron A hacerle la requisa Y a unos ñeritos Se les rebotó A herir al policía Los policías Lo cogieron Y cuando lo cogieron Dos tipos Doñes con pinches De loñero Le metieron candela A la moto de la policía Entonces ¿Cuál respeto A la autoridad? ¿Y por qué Los policías piden Que Ay que no Que a los ladrones Que no los cojan Que no les peguen Que no les quemen La moto No Hay que hacer Como hicieron en Ocaña Vea Les quemaron la moto A dos ratas Cuando iban a atracar Fuera de eso Le dieron una paliza Y a otro rata Que fue a atracar A una joven estudiante A una muchacha La comunidad Se dio cuenta Que los cogieron Le dieron En la mula Los tipos se escaparon Y les dejaron La moto ahí Y la misma víctima Le metió candela A la moto Que buena noticia Así es que se debe ser Porque Los jueces de control De garantía Los dejan libres Y los policías No pueden hacer nada Porque A veces son víctimas De esos delincuentes Dos motocicletas Fueron quemadas Por la comunidad Ladrones que se transportaban En ellas Los hechos se registraron En dos sectores diferentes De Ocaña Uno en el barrio La Piñuela Y el otro En la entrada De las Mercedes El primer hecho Fue el viernes anterior En horas de la noche Cuando quisieron Aprovechar la soledad En las calles Por la transmisión Del partido De la Selección Colombia Y en un intento De atraco La comunidad Reaccionó Incinerando la moto Los ladrones Huyeron del sector El segundo caso Fue el domingo En horas de la tarde Cuando dos hombres Que se movilizaban En una moto Intentaron robar A una joven En el sector De las Mercedes Y la comunidad Reaccionó Ante el hecho Delincuencial Los ladrones Salieron corriendo Y no pudieron Efectuar el robo Y tampoco se pudieron Llevar la motocicleta Las personas Que estaban en el sector De inmediato Corrieron a auxiliar A la víctima Quien incitaba Por los habitantes Le prendió fuego A la motocicleta La comunidad Está tomando la justicia Por sus manos Y hay que advertir Que pues esta no sería La forma más adecuada Para eso Lo más importante Es avisar a la Policía Nacional El personal de cuadrantes Para pues que se realicen Los procesos De judicialización Tal como está determinada La ley Estos hechos Se presentan Como señal de protesta Ante la oleada De robos Que a diario Se cometen En la ciudad Las autoridades Están tras la pista De los propietarios De las motocicletas Pues ojalá Que se haga lo mismo En todas partes Porque La justicia No sirve Los policías Tienen que dejar De decir esas cosas Dejar que la comunidad Haga lo que pueda Porque No hay como defendernos La justicia No nos defiende Entonces tenemos que Defendernos nosotros mismos De toda esa mano de ratas Bueno En Barrancabermeja Se presentó Un grave accidente Cuando una avioneta Que intentaba Emprender vuelo Tuvo que aterrizar De emergencia A través Y antes de llegar A la cabecera Al parecer Los vientos cruzados La hicieron perder Estabilidad Y se estrelló Un solo herido Gracias a Dios Que no hubo muertos Al parecer La aeronave Presentó fallas Mecánicas Y debió aterrizar De emergencia En la pista Pero cayó 70 metros Antes El comandante De bomberos Se refiere Al trágico Hecho Nos informan A nuestra central Por intermedio Del aeropuerto Que necesitan Un apoyo Porque tienen Un incidente Con un avión O una avioneta En pista Nosotros inmediatamente Despachamos Un carro Con tres incendios Despachamos Dos ambulancias Y al momento Nos informan Nuevamente Que tienen Al parecer Tres personas Desiladas Despachamos La tercera ambulancia Y crees Que nuestras máquinas Van Rumpos Y nos llaman Nuevamente Y nos cancela El servicio Bomberos Aeronáuticos Ya tenían La situación Completamente Controlada Por lo tanto Bomberos Barranca Antio Hacia el aeropuerto Pero en ningún momento Llegamos al sitio Los bomberos Nosotros En realidad Conocemos Que hubo un incidente En el aeropuerto Pero Pero en sí No podemos precisar Que le ocurrió Que fue lo que sucedió O cuánto fueron Los deslizados O los vías Desconocemos Completamente Por supuesto Los bomberos Aeronáuticos Están preparados Para ese tipo De incidentes Esa es la especialidad De ellos También Hemos trabajado Malcomunadamente Con ellos Pero Pero si ellos Como tal Dan la voz de alerta Inmediatamente Solicitan la cancelación De nuestro apoyo Es porque ellos Ya tienen la situación Controla De acuerdo a las primeras Versiones Todos los ocupantes Del avión Piper Resultaron heridos El equipo periodístico Buscó ingresar Al aeropuerto Yariguíes Para obtener Mayor información Pero el paso Le fue prohibido Argumentando razones De seguridad Este es el estado En que quedó El avión Piper HK912 Luego de su Aterrizaje forzoso El parte médico De los heridos Aún no se conoce Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Discovery 125 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Saludo motero Para mi amigo El gordo Serrano El locutor Carbón y Leña Cañaveral Fentacular la voz Saludo motero Para usted mi hermano También saludo motero Para Los amigos Que nos están viendo A esta hora A todos los que van a comer A carbón y Leña Cañaveral A carbón y Leña Y a carbón y Leña En el centro comercial De la cuesta En el segundo piso Allá está toda la gente Saludos para todos ellos Que a esta hora Nos están sintonizando También para el doctor Eulogio Muñoz Cornejo En la ciudad de Bogotá Jorge Hernández De Lama Bogotá También para Javier Calaveras Y George Pachón Junto con Orlando Nieto Y Fernando Nieto En Zipaquirá Saludo motero Para Jaime Bravo Organizador del Evento de motos Del Bike Week Y Bagué Bike Week Allá vamos a estar Dentro de 15 días Vamos a estar en Ibagué En el encuentro de motos Y posteriormente Estaremos en Coro En el estado Falcón El encuentro de motos Que hay allá Más grande Venezuela 4600 motos De alto cilindraje Vamos a ir a Punto Fijo Vamos a ir al Cabo San Román Vamos a ir a la playa Dícora Vamos a disfrutar De las playas De los médanos En fin De la Ir hacia la sierra Ir a las cascadas De Hueque Una cosa espectacular Vamos a estar por allá Qué peligro Que hay en la calle 34 Con carrera 24 La gente no respeta El pare La comunidad está cansada De decirle al director De tránsito Director de tránsito Coloque reductores De velocidad Si no puede colocar Semáforo Pero coloque reductores Porque la gente Se está comiendo el pare Y nosotros Somos los afectados Nos tocó colocar Una barrera allá Para que no En caso de un accidente Alguien que se come el pare No nos dañe la pared No nos dañe el negocio Todos los días Los vecinos Andan con el creó En la boca Porque tratando De que el director De tránsito Los escuche Pero no los ha escuchado El director de tránsito No le interesa eso Le interesa buscar plata Multar Fregar a la gente Pero no prevenir La accidentalidad Como este accidente Que se presentó En la calle 34 Carrera 24 Carrera 24 Que diariamente Por lo menos Son 5 accidentes Que hay en ese punto Mi nombre es Juan Carlos Praga Carrera 24 De 34 Este cruce Mortal Dos accidentes En dientes Involucrados Yo en el primero Segundo aquí Las personas Están aquí Atrás mío No sé qué hacer Las autoridades No se dan en presente En este momento ¿Qué es lo que ocurrió aquí? El de la moto Pues viene Bajando por la calle 34 Y se come el pare Yo vengo transitando Pues por la 24 En Norte y Sur Y pues Intenté quitarle O hacerle el cliente Y no, no pude Pero terminé llevando En este momento Estamos esperando Que venga tránsito Para ver cómo solucionamos ¿Y el conductor del vehículo ¿Quién es? El conductor del vehículo Soy yo ¿De esta moto? El conductor de la moto Es un caballero Que está por aquí Buscando minutos Para llamar a A un familiar Creo a alguien Que le colabore Pues a la asesoría Y el otro accidente Donde hemos involucrado El carro blanco De placa C U Y 609 Perdón Contra el otro vehículo ¿Qué fue lo que ocurrió? Nada El caballero es el conductor Aquí lo tiene ¿Qué le puede preguntar? ¿Qué ocurrió aquí caballero? No, yo vengo Normal Yo hago el pare Veo la moto accidentada Y se pilla Hago el pare Y como no hay nadie Me saquen toda la moto Sigo largo Si quieren miren el carro ¿Dónde está? Yo sigo largo Porque no hay nada ¿Qué? No hay nada Y golpeó A ese carro Que iba atravesando Vea dónde hizo el pare Tenía que hacer el pare Allá Donde dice pare No hay en la mitad De la vía El otro carro Pues lleva la vía Y lamentablemente Hay gente que como que No es consciente No es previsiva Y el daño Que le causan a los demás ¿Y sabe quién golpeó Al carro Del primer muchacho De mi amigo Juan Carlos? Un mototaxi Un mototaxista ¿Y qué pasó con la señora? Herida quedó ¿Quién atendió? Nadie Porque el tipo No llevaba seguro De la moto tampoco No llevaba sodas Del mototaxi Por eso no cojan mototaxi Cojan carros legales Mire Le cobran un mototaxi Los mototaxistas No todos Eso sí Porque yo tengo amigos Que realmente Trabajan muy bien Son honestos Son honrados Tienen las motos al día Tienen documentos al día Son respetuosos De las normas Y se dedican a eso Porque no tienen Otra opción de trabajo Pero hay unos Que abusan Cobran lo mismo Que cobran una carrera De taxi Entonces mejor Métase una carrera De taxi Porque los que abusan Con los precios Son los que son Más cochinos Que tienen la moto En peores condiciones Tecnico-mecánicas Los cascos Parecen criaderos De piojo O de caspa No los lavan ¿Se imagina usted Quedar calvo Calva porque Entra una batería De otra persona Que se le infectó Y se puso el casco Antes que usted O que un mototaxi Esos que son motolocos Se come el par Y como se comió Ese par Ese señor Y golpeó a la señora Y quedó ahí Grave Grave Por eso es que Hay que saber Qué hacer Coger un taxi legal Porque ese sí Tiene todos los seguros También el restaurante El Ciruelo En la vía Bucaramanga Cúcuta Mire Qué hermoso Es ese restaurante Restaurante El Mirador El Ciruelo Usted va subiendo Y encuentra En esa curva Esa casona Tan bonita Que dice Que miel de abejas Que no sé qué más Y allí encuentra Ese restaurante Espectacular De Araquí Curva 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 Pero encuentra El lado De leche de cabra Por mayoría De tal Y allá Usted se sienta En la parte del restaurante Y ve Bucaramanga Vea Ve toda la ciudad Es bonito Ve el viaducto De la novena Lo más hermoso Es ver el viaducto Que se vea la línea Esa que es el puente El viaducto De la novena Pero ir de noche Allá Las señoras Y sus hijos Estos muchachos Atienden Miren Es el que hay Restaurante Siguelo Con vista A la ciudad Entonces Usted puede Disfrutar De tomar su cafecito Un chocolate Como estos clientes De ir Que van a comer allá Que van a disfrutar De una trucha Como la que comía Era deliciosa La comida es muy rica ¿Sí o no? Ah Para que vea Allá también Hay sacocho de gallina Hay sobre barriga Hay pechuga Hay carne Hay trucha Hay de todo Las señoras Y sus hijos Ahí en esa curva Del kilómetro Subiendo en la vía Bucaramanga Cúcuta El kilómetro 8 Está el restaurante El Ciruelo Encuentra Todas las delicias Lo que les decía Helados de leche De cabra Hay arepas Caricecas Torta integral Jugos Una niña hermosísima Que tienen allí La hija La nieta La señora Smith La señora de azul La señora Smith Y su hija Y aquí la que está Con el gordito Bien Bien Felicitaciones Y a todos sus hijos Ella solita Crió esos hijos Con ese restaurante Que le ayudan a atender Que le ayudan De la forma más correcta Vea El mirador Usted se sienta ahí Y de una vez está el mirador Para que observe La ciudad de Bucaramanga La ciudad bonita Y va a la ir de noche Que es muy rico Ir a tomar un chocolatico Un café Que delicia Vamos a ir Neis La voy a invitar Neis Para que vaya a tomar Cafecito o chocolate Conmigo Muy rico Con la almohada Es muy rico En que vamos En la carrera En la carrera 11 Carrera 24 Con calle 34 Otro accidente ¿Cuál fue? Vea El carro ese Donde está la moto Que les comentaba Que omitió el pare Que era de un mototaxi El carro ese Que hizo el pare El muchacho del pare ¿Se acuerda? Que dijo que no Que él había hecho el pare Que era el accidente De la moto Que hizo el pare Pero vea Pero vea el pare Es allá Donde está el taxi No aquí Y mire Golpeó a ese carro Lamentablemente Es el pan De todos los días Por eso la gente Le está pidiendo Al alcalde Al director de tránsito A los vecinos Que por favor Que les coloque Un reductor de velocidad Así decía De caucho De llantas Pero que coloque Reductores Porque la gente A pesar de que está Pintado el pare Bien grande A pesar de las señales Aéreas Que hay Nunca hacen los pares Y diariamente Son cinco Accidentes en promedio Hay días que hay más Esa placa Esa moto de placas HIO 36C La del mototaxi La placa Autoecoboxer Fue la del mototaxista La que se comió el pare Y que según Las autoridades de tránsito No llevaba a SOAT ¿Se imagina usted Que usted vaya En un mototaxi Que no lleva a SOAT Usted le parte las piernas Y quien le responde Nadie Por eso es mejor Que se monte un carro Vea Le pegó a ese carrito De nuestro amigo Juan Carlos Cuando se comió el pare El paso Le tocó parar Allá más adelante Porque cuando se dio cuenta Ya lo había golpeado Y estaba la llora en el piso Y él paró Auxiliar Pero vea Tremendo ¿No? Que irresponsabilidad La que ocurre En Bucaramanga Por esa situación Una pequeña pausa Y después de la pausa Vamos con Nuestros anunciantes ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Manejar Donde usted debe ir a comprar Los seguros Para las motos La póliza Si es por vida Porque en caso de que usted Tenga un accidente Le pagan Si usted pierde una pierna Se la pagan Si pierde un dedo Se lo pagan Le dan 30 40 millones de pesos Si pierde la vida En un accidente Usted nunca sabe Cuando se va a accidentar A pesar de que usted maneje bien Pero hay otra bestia Que maneja mal Y lo puede matar a usted O lo puede lesionar O le puede partir una pierna Entonces Le dan un seguro de vida Por 30 millones de pesos Al menos para que Ya pague el entierro Si usted Cada día que abre la clínica Le pagan 30 mil pesos Entonces La póliza Si por vida El grupo manejara Y seguros educativos Aceite todo Manejar está en Pidecuesta Cabecera Florida Girón Bucaramanga Varios puntos Megamarcas Donde mi amigo Alivio Jaimes Para que usted Pueda Comprar los equipos Los computadores Los portátiles Las USB Los mouse Todo lo que sea Para computador Y celulares también Y carburileña Por supuesto Ir a comer delicioso Diagonal La iglesia La consulata El Mutis Almuerzos también Ejecutivos Promoción Combo Por 12 mil pesos Que es Media libra de carne Asada al carbón Pechuga Cerdo O hamburguesas 12 mil pesos Más jugo Más sopita Y todo delicioso En carbón y leña Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Mega Marcas Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Mega Marcas está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, ya probaste la hamburguesa de la casa, media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón, si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas, Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. Saludos, Motero, para todos los amigos que nos están viendo, los de Carbón y Leña, para Carlitos, para César, para Don Fernando, para Jorge, el hombre de las carnes, de la carne de la llanera. Bueno, en fin, a todos los muchachos, a Felipe, a Santiago, a Celso, a los estudiantes de medicina que son meseros allá y que ganan, se pagan la universidad trabajando duro. Muchachos, felicitaciones, el Señor les tiene una recompensa muy grande en el cielo y aquí en la tierra también. Bien, felicitaciones, quiere comer delicioso. Todos, vayan a comer a Carbón y Leña, al restaurante que yo recomiendo. También saludo, Motero, a esta hora para la señora Smith y sus hijos en el kilómetro 8, ya los saludamos, al restaurante El Ciruelo. Al Morro Rico, a los gemelos, a los mellos que nos están sintonizando. También a los presidentes de clubes de motos, a los miembros de la organización Operación Tránsito Bucaramanga y de la veeduría ciudadana Poder Motero. A Jaime para caricatura Valdivieso, a Letzey. Bueno, muchos amigos para Oscar, para todos los amigos que nos están sintonizando, verdaderos líderes de motos. Si usted está en un club, que el club es politiquero y está apoyando a tránsito o está apoyando un candidato al consejo, sálgase de ese club y definitivamente porque los motociclistas no tenemos politiquería ni política. Somos gente bien que vamos a apoyar a la gente de las motos. Esta abuelita cumplió 102 años, vive en el municipio del Palmar, Doña María del Carmen. Mire qué bonita fiesta le celebraron. La música de mi tierra. 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 Doña María del Carmen, qué bonita la abuelita. Y baila con 102 años y vitalidad todavía. Qué energía, qué bendición de Dios. Saludos a mi abuelita, que también tiene 103 años y está en Cúcuta en este momento. Felicitaciones. El gobernador de Santander como que se condolió, como que se acordó que era el gobernador de Santander y tenía que ayudar a la gente de Santander. ¿Cuál gente? La gente que está defendiendo el río Sogamoso. ¿Qué les dijo? ¿Por fin lo recibió? ¿Por fin? ¿Como que les daba alguna solución? ¿O es solamente porque estamos en elección en época electoral? El pasado viernes, en horas de la tarde, comenzaron las negociaciones con el Movimiento Social para el Río Sogamoso, conformado por un puñado de personas del área de influencia donde fue construido el proyecto hidroeléctrico que ha causado un daño socioambiental en la comunidad vecina a este. Nosotros seguimos haciendo el reiterado que vamos a seguir luchando y exigiendo realmente por la defensa del río, visibilizando los daños y los impactos y las afectaciones causadas al ecosistema, que nuestra lucha es por la defensa de los ríos, que realmente cuando se piensa en construir estos megaproyectos en los territorios, se tenga en cuenta que no se está destruyendo solamente la vida íptica, o un par de hectáreas de tierra o miles de hectáreas de tierra, sino que se están destruyendo todo el tejido que hay en un territorio. Por su parte, el gobernador de Santander se comprometió a sacar un proyecto pizcícola de alevinos por 1.200 millones de pesos para la población de pescadores, ayudas y mercados y transporte para aquellos que aún se encuentran en el Parque García Rovira. Estuvimos con el presidente Isagen, con las personas que lamentablemente tienen mucha razón en relaciones a las quejas, problemas de malos dolores ambientales, problemas en la calidad del agua, y asimismo una pobreza extrema que se está viviendo en ese sector. Compromisos de la gobernación, sacaremos un proyecto por 1.200 millones de alabinos con la pizcícola de San Silvestre para ayudar a nuestros pescadores. Isagen se compromete con un terreno para que realicemos proyectos productivos y cultivar lo que ellos requieren para poder generarles una sostenibilidad en su sustento. Por otro lado, pues vamos a ayudarles con unos mercados. Bueno, eso es lo que dice el gobernador de Santander, es que mucho, 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 vamos, vamos, pero a la gente hace cuánto está aguantando hambre en el parque, qué tristeza. Mejor yo me voy, mañana les cuento más notas. Mañana vuelvo a pasarle la historia a Juan Charrasqueado de Piedecuesta. Que tengan una feliz noche, muchas bendiciones, oración. Porque hay amenazas, porque yo me atreví a denunciar la corrupción. Hay amenazas. Dios me proteja, ore mucho por mí para que el Señor me cubra con su santísimo sangre. Bendiciones para todos. Feliz noche y saludo a Motero. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.